Dejamos aquí la página de internet, el teléfono, el call center para cualquier tipo de dudas y seguimos invitando en todo el país a todos los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años a que aprovechen el programa de jóvenes construyendo el futuro para garantizar que no exista por muy alejado que viva ningún joven que se quede sin alternativas como el presidente lo dijo al principio, este programa pretende eso, garantizar o reivindicar el derecho que tienen los jóvenes a tener un futuro cerca de donde viven y también forma parte de esta estrategia para pacificar al país entendiendo que si atendemos el origen de las causas, que es la falta de oportunidades vamos a ayudar a pacificar al país así que la página es jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx y dejamos el teléfono 01800 841 2020 Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edgar, los saludo desde California y bueno, sin duda alguna uno de los mejores programas que ha sacado el gobierno federal de México es Jóvenes Construyendo el Futuro y fíjense que es uno de los programas que no tiene todavía lleno su totalidad es para un millón de jóvenes, pero realmente apenas va a la mitad del programa llevan cuatro meses, van medio millón de personas que se han inscrito y sin duda es uno de los mejores programas y les voy a decir por qué no solamente es darle capacitación a las personas sino también que les va a ayudar a esas personas a salirse de estar en el ocio porque precisamente el programa es para personas entre los 18 y los 29 años y es para las personas que no están ni estudiando ni trabajando porque no han conseguido, se les ha complicado pero bueno, la idea sería eso precisamente que esas personas que no estén en el ocio y realmente después puedan ser jalados por la delincuencia organizada y los puedan pagar cualquier cosa o incluso mandar a hacer cosas indebidas como asesinar o algo así por cualquier cantidad de dinero así que la necesidad de los jóvenes pues es mucha y este es uno de los mejores programas bueno, como dije, apenas van 579 mil lugares que se están llenando hay casi 400 mil que ya se les está pagando ya es una prueba, ya está de hecho comprobado que se les está pagando y lo único que tienen que hacer es conseguir un tutor y de qué manera es esto bueno, no importa, puede ser el mismo papá si usted tiene un hijo entre las edades que acabo de decir entre los 18 y los 29 años usted tiene un oficio, tiene un negocio, tiene cualquier profesión que se dedique puede apuntar a su hijo y entonces el gobierno le va a ayudar a usted a pagarle al hijo para que el hijo aprenda acerca de lo que usted está haciendo y es algo interesante porque muchas veces los hijos no quieren hacer lo que los papás les dicen y si no hay dinero, pues muchísimo menos en este caso el gobierno les va a pagar durante un año es como si fuera una beca, por decirlo así para que ellos se estén capacitando no es para que los tengan de trabajadores o que los tengan barriendo si no es alguna, tienen que cooperar, tienen que ayudar y si es parte del trabajo lo van a hacer pero la idea es que los capaciten en el trabajo que ustedes están haciendo como tutores para que sus mismos hijos pudieran aprender y entonces que en un futuro, después de un año porque el programa dura exactamente un año después de ese año de pago el joven ya pueda o ser contratado por la persona o el tutor que lo ayudó o poner ya su propio negocio y dedicarse a lo que está aprendiendo entonces es muy muy interesante este programa ahora yo lo enfoque ahorita a lo que son los padres pero no necesariamente tiene que ser así también si no quieren aprender lo que el oficio del padre está haciendo bueno, pueden ir y buscar alrededor ya sea del pueblo, en la ciudad o en alguna parte cercana un tutor alguien que les quiera dar el trabajo que los quiera enseñar, que los quiera guiar para que... y algo interesante que menciona el presidente no solamente es una guía en el trabajo sino también una guía, una dirección en lo que viene siendo la vida de la persona que no se meta en problemas que trate de salirse de las malas compañías para que pueda realmente crearse un futuro por eso dice jóvenes construyendo el futuro y fíjense que pues más que el futuro están construyendo su propio futuro muchas veces no lo entienden así piensan que pues no, es que yo no quiero cooperar porque el gobierno va a ganar o algo así, ¿no? el único ganador y el único perjudicado va a ser el joven que aproveche o que desaproveche esta oportunidad realmente son los únicos que pueden realmente decir que les sirvió si le dan dinero y no lo aprovecha y no aprende nada pues entonces después de un año va a quedar exactamente igual y el país, créanme no va a quedar ni más rico ni más pobre va a quedar exactamente igual porque si el dinero no se lo dan a ustedes se lo van a dar a los ricos o a los que se lo robaban y entonces al final pues queda exactamente igual ¿verdad? así que jóvenes construyendo su propio futuro yo lo pondría ahí porque eso es precisamente para su propio futuro así que pues nadie gana más que ellos mismos o pierden ellos mismos también así que sería bueno que aprovecharan que entendieran eso que esta es una ayuda para los jóvenes para ustedes mismos nadie para nadie más realmente se beneficiaría el país si se alejan de las pandillas si se alejan del robo si se alejan del crimen eso sería muy buenísimo que eso es parte también de lo que el gobierno quiere alejar a las personas de los antros de vicio para que puedan dedicarse a llevar una vida normal una vida productiva para su propio bien como le decía hay que fomentar la juventud para alejar el deporte de los antros de vicio como le parece tiene usted razón compadre salió ya no se me diga esa es la parte de la idea de estos programas y bueno estaba escuchando alguno de los de los demás comentarios que hay ahí en internet y también estaba hablando acerca de unas personas que están contratando a los jóvenes pero también les están pidiendo que les den dinero y no deben permitir tampoco eso jóvenes si sus padres saben si ustedes como padres saben que al joven le pasó eso reporten de inmediato a esas personas porque realmente pues no están cooperando para que para que esto siga porque le están diciendo vas a cobrar tres mil seiscientos pesos tú me das seiscientos pesos a mí y yo te voy a firmar el papel de que de que realmente viniste o tú vas a recibir tres mil seiscientos mitad y mitad y yo te firmo entonces no 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 permitan eso los tres mil seiscientos son para los jóvenes para que puedan desquitar su trabajo porque van a estar ahí aprendiendo y eso es un trabajo pues estar aprendiendo capacitándose y pues realmente puedan ayudarse un poquito porque vemos que no es gran cosa el sueldo pero para una persona que no está produciendo nada en ese momento pues tres mil seiscientos son bastante buenos pero con el enfoque de poder aprender y entonces ahora sí no hay mejor inversión que invertir en el conocimiento de uno mismo realmente esa es la mejor inversión y si esa inversión se la están pagando le están dando dinero por aprender es lo mejor que pueden hacer aquí en los Estados Unidos muchas empresas contratan personas que no saben nada los inician los inician barriendo y al principio barren y después ya están haciendo otra cosita durante el día y poco a poco los van introduciendo 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 después de los años terminan siendo personas expertas en lo que entraron pero así van entrando como si fuera un tutor que me imagino que es algo similar muchas empresas hacen eso contratan jóvenes personas que van comenzando y los van entrenando 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 y al final pues la empresa gana porque tienen ya personas capacitadas desde abajo y van siendo profesionales durante el tiempo y también para las mismas personas porque con el tiempo si la empresa cierra se cambia o ellos mismos quieren salirse ya tienen una profesión ya tienen algo que poder compartir con las demás empresas y decirles yo te puedo ayudar a hacer esto o hacer aquello a lo que se están dedicando y entonces no hay nada mejor que saber hacer algo si usted llega y le preguntan que bueno y usted que sabe hacer no pues yo sé hacer de todo un poco pues todo un poco y nada es precisamente lo mismo no son expertos en algo entonces esta idea precisamente es que se hagan expertos en algo lo que sea que le vaya a enseñar su tutor así que nuevamente pues de los jóvenes entre los 18 años hasta los 29 pueden calificar para un año de un tutor que le enseñe un oficio que lo guíe en la vida durante ese año para que su futuro sea mucho mucho mejor bien pues me gustaría enseñarles entonces un video pequeño que pusieron también ahora que se estuvo hablando de este viernes acerca de este programa se dio toda la explicación completa veanlo está muy bueno está dada toda la explicación en cuanto a cuántos jóvenes están cuántas mujeres han apoyado este programa que por cierto son más mujeres las que están apoyando este programa que los hombres y eso es bastante bueno y pues les voy a dejar este video para que lo vean unas palabras de presidente y bueno seguimos haciendo los comentarios finales un saludo un saludo un saludo Mi nombre es Jazmín Santiago Galindo Tengo 26 años Bueno, aquí cuando llegué Luz Helena, que ahora es mi jefa Ella me mencionó un poco lo de las plagas Y aumenta la producción Es donde yo les dije Le puedo ayudar Vale la pena regresar a nuestros orígenes Al campo, bastante Que se den cuenta que es sustentable Yo la verdad, mi idea es crear un negocio Un negocio es ser mi propia jefa Pues yo la verdad, primero me sentí muy feliz por aceptarme Porque me aceptó Luz Helena Y la otra, la experiencia que voy ganando La práctica, es el maestro A los empresarios, primero que se animen a emplear jóvenes Ellos tienen la experiencia Pero nosotros tenemos conocimientos nuevos Entonces es importante que nos llamen a hacer crecer su empresa Porque así hacemos un equipo y le hacemos crecer a su empresa Bien, pues ya lo oyeron Realmente eso es algo formidable Que este programa exista Hay que aprovecharlo Realmente los invito a que puedan hacerlo Yo me beneficié mucho cuando llegué a este país desde joven Que pude comenzar una empresa desde abajo Comencé barriendo, después haciendo nombres de los botones eléctricos Después empecé a cablear poco a poco Después ya me dieron una máquina pequeña para que yo la hiciera completa Terminé al final de 11 años Componiendo máquinas por teléfono Me hablaban, yo contestaba el teléfono Y les decía lo que tenían que hacer en la máquina en la que yo era experto Y entonces los componía Tenía mi teléfono ahí Y cada vez que hablaba un cliente Yo le daba su servicio por teléfono Y podíamos componer las máquinas Realmente se puede Son beneficios mucho, muy buenos Que uno puede aprovechar cuando le pagan por aprender Así que, pues cuídense mucho Muchísimas gracias por su tiempo Suscríbanse Y pues nos vemos en el próximo video Seguimos en contacto Bye, bye ¡Gracias!